Allá en el barco al inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Recordándole a mi patria y cantándole a mi país Tata libaba mi cubaí Listen Tata libaba mi cubaí Listen Tata libaba mi cubaí Listen Oh no mi cubaí Listen Oh no mi cubaí Listen Eh, mi cubaí, mi cubaí Listen Tata libaba mi cubaí Ay, tata libaba, tata libaba, tata libaba Listen Tata libaba mi cubaí Ay, cubaí, que cubaí, que cubaí, que cubaí Listen Tata libaba mi cubaí Ay, cubaí, cubaí, cubaí Listen Tata libaba mi cubaí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!